Lugares tenebrosos de Morelia Hospital Fantasma Reporteros, pacientes y trabajadores del antiguo hospital del IMSS han señalado que un hombre se apareció en los pasillos traspasando paredes, almas en pena rondaban por el lugar, enfermeras inexistentes deambulaban y niños llorando se escuchaban días previos a la demolición del edificio que se ubicaba en la avenida Madero. Casa de Allende Ubicada en la calle de Allende 440 en el centro histórico de Morelia, es una casa antigua que hace años fue un museo de tortura e inquisición, y en la cual detrás de sus paredes guarda historias oscuras, como los más de 10 cuerpos encontrados en una fosa común del patio, y de la que se cuenta del asesinato de un accionista y su pequeño hijo, el cual se aparece en la casa, y se ha logrado captar a través de fotografías y videos que los mismos turistas dejan. Al parecer esta casa tiene un túnel secreto que conecta a Catedral, es por esto y más que es considerada la casa más embrujada de Morelia. Parque Abandonado Al norte de Morelia existe un parque de juegos abandonado, el cual a finales de la década de los 80, intentó operar como un parque de diversiones, y ahora solamente es un lote de atracciones olvidado, que normalmente es usado para sesiones fotográficas. ¿Te animarías a ir solo a este lugar? Hotel Morelos Diversos huéspedes de este hotel han señalado que perciben un ambiente extraño y pesado, además de que baja muy drásticamente la temperatura, y que en los pasillos se aparece una niña, además de que en el segundo piso se aparece una mujer. Casa de la Cultura La Casa de la Cultura de Morelia tiene muchas leyendas. El lugar fue un convento, ya en el año de 1593, los frailes de la Orden de Nuestra Señora del Carmen fueron los primeros en instalarse en esa zona. En la planta baja de las instalaciones construyeron una iglesia y una capilla, mientras que en la parte alta se encontraban las celdas y las habitaciones de los frailes. Actualmente se cuenta que el fantasma de un fraile y de un niño acecha el lugar. Algunos visitantes dicen sentir una energía pesada. CALIO TATAS anxiomuais CALIO TATAS CALIO TATAS CALIO TATAS CALIO TATAS CALIO UR enquanto CALIO TATAS Gracias.